México registró 261 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 231.505 decesos, informó la Secretaría de Salud, quien también reportó que el país llegó a 40.7 millones de vacunas aplicadas. Además, el informe técnico diario registró 4.233 nuevos contagios, que elevan a 2.482.784 los casos confirmados. Con estas cifras, México se sitúa como el cuarto país con más decesos por detrás de Estados Unidos, Brasil e India.